Visto lo visto, sirvió de mucho. Yo no te puedo decir que no sirvió de nada. Lo que haga este gobierno no va a tapar lo que los ciudadanos españoles hicimos y gritamos aquel 2017. Porque la emoción que se sintió en Barcelona, que se extendió a lo largo de todo el país, esto no lo van a tapar con sus artimañas. Está claro que hay un peaje que este gobierno tiene que pagar a sus socios, a los que le permiten seguir aquí en el poder. Pero lo que fastidio es que no se os cae el alma a los pies. Claro que se nos cae el alma a los pies, como se nos cae a todos, pero ya no solo a los catalanes, a todos los españoles, es que estamos adormecidos. Es como si nos fueran envenenando con pequeñas píldoras. Cada día, cada semana, una píldorita. O sea, una píldorita y nos anestesian, nos envenenan y cuando nos demos cuenta estaremos tan envenenados que seremos incapaces de reaccionar. Tenemos que reaccionar antes de que estemos ya saturados. No sé qué tiene que pasar. Nos están dando 10 píldoras al día. Sí, pero no sé qué tiene que pasar. Porque van a toda velocidad. Sí, totalmente. O sea, nos decían que el PP posa un simpatizante del PP. Así que doblamos la apuesta y no ponemos a un simpatizante, ponemos a uno que fue ministro de Justicia. O sea, es increíble. Yo creo que...